Pacientes de varias casas de salud hicieron plantones para exigir medicinas. Son adultos y niños que claman desesperados para poder continuar con sus tratamientos. Un problema crítico que incluso hace que algunos hospitales no alcancen ni un 20% de abastecimiento. Carla Delgado cubrió esta protesta y nos ha preparado un informe. Las voces cada vez son más fuertes, así como su indignación. Ni siquiera hay paracetamol, no hay vancomicina. Para las operaciones nos piden que vayamos a comprar volando las cosas porque no tienen. La falta de medicinas en la red pública de salud, según los pacientes, ha entrado en su etapa más crítica. Son más de siete meses que ni sus voces ni sus lágrimas han logrado inquietar a la autoridad según manifiestan. Y con el ofrecimiento que en marzo del próximo año, la pregunta es cuánta gente va a morir en todo este trayecto. La situación en este hospital es cada vez más crítica, pues según la información de los mismos médicos, ya solo existiría un abastecimiento de 19%. Pero esta vez los reclamos no solo salieron de aquí. Afuera del Hospital de Niños Vaca Ortiz, perteneciente al Ministerio de Salud, también reclaman. A pesar de que incluso varias casas de salud de esta red fueron declaradas en emergencia. Una medida que tampoco ha logrado solucionar el problema. Niños acompañando a sus madres para pedir ayuda. Con sus pequeñas manos apenas logran sostener el cartel. Guardan consigo también días de dolor. No encuentro apoyo y mi hijo lo necesita. Él tiene que tomar mensualmente la medicación. Afirman que apenas será la primera de varias acciones que iniciarán los pacientes en las calles. Mientras desde el IES aseguran que están entregando medicamentos. Julio, final de julio, de agosto a noviembre, hemos hecho compras en el hospital por más o menos, de medicamentos e insumos, 28 millones de dólares. Pedimos una versión al Ministerio de Salud para saber cómo resolverán esta situación. Sin embargo, nos informaron que enviarán un comunicado más tarde.